Para el exalcalde de Moche, Henry Sachun, la gestión de Arturo Fernández, actual autoridad edil distrital, no estaría cumpliendo con las expectativas de la población. No, es cierto, yo te estoy diciendo son cinco meses, recién invito una opinión, pero por lo menos ya uno va marcando el derrotero de esta gestión. En uno de los primeros meses uno ya puede vincularse con los problemas de la comunidad y empezar a conducir sus acciones y sus gestiones para poder responder a lo que se ofrecieron en campaña, eso es lo que se preside ahora. De acuerdo al militante aprista, el exalcalde de Moche tendría poca capacidad de diálogo, lo que le impediría generar consensos en la población. Es parte de su perfil psicológico, confrontacional es cierto, y eso le está causando muchos problemas con la comunidad. Esperemos que pueda recapacitar, que pueda reinsertarse en la problemática de la comunidad y que al final Moche tenga que ganar porque a nadie le conviene una gestión que pase a los míos. El nombramiento de funcionarios cuestionados, y que en algunos casos provienen de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, es otro de los cuestionamientos esgrimidos por Sachún. Pero en este caso los regidores que tienen la obligación de fiscalizar son los primeros que tienen que tomar acciones legales, porque a veces leemos mucho en las redes sociales que se quejan, pero deberían actuar, irse a la Contraloría, irse a los órganos competentes y poder actuar. Arturo Fernández ocupa la Alcaldía de Moche, representando al partido Alianza para el Progreso. En campaña electoral se comprometió a ejecutar obras prioritarias en saneamiento y transitabilidad para el distrito. Realizar una intervención integral en la campiña de Moche y el centro urbano, a fin de permitir el crecimiento sostenible del turismo y luchar contra la corrupción.